Hoy, igual que ayer, como mañana, yo te amo. Este amor resiste al tiempo y siempre será así. Hoy, igual que ayer, como mañana, estaré aquí esperando que tú regreses junto a mí. Siento que con los años el tiempo pasa y nada cambiará. Esa dulce ternura que hay en tus labios y en tu mirada. Siento que cada noche vibra mi cuerpo cuando tú estás. Toco tus tiernas manos, tu linda cara, tu pelo blanco y sigo aquí, enamorada. Como hace años estoy de ti. Siento que los días pasan. Las horas corren igual que ayer, cuando nos tomábamos las manos al caminar. Siento que con los años el tiempo pasa y nada cambiará. Esa dulce ternura que hay en tus labios y en tu mirada. Esa dulce ternura que hay en tus labios y en tu mirada. Siento que cada noche vibra mi cuerpo cuando tú estás. Siento que con los años el tiempo, en tu mirada. Siento que cada noche vibra mi cuerpo cuando tú regreses. Siento que con los años el tiempo pasa y nada cambiará. Siento que con los días que hay en tus labios y en tu mirada. Siento que con los niños, como el día que hay en tus labios y en tu mirada. Yo te amo Yo, yo te amo